Bienvenidos a este canal informativo Noticias al Día. Gracias por estar acá. Los invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar conectado e informado con lo que pasa a última hora. Corea del Norte podría realizar un ensayo nuclear en las próximas semanas. El régimen de Kim Jong-un en estos nueve meses ha lanzado 39 proyectiles. El último esta semana que ha sobrevolado el norte de Japón y ha provocado la reacción de Estados Unidos. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. La situación internacional en medio de un posible arremetida nuclear por parte de Rusia se tensa aún más. Este martes Corea del Norte ha lanzado un proyectil balístico que sobrevolaba el norte de Japón y obligaba a las autoridades niponas a cortar el tráfico aéreo y activar la alerta civil en las prefecturas de Aomori y Hokkaido. Cientos de ciudadanos decidieron aislarse en los refugios antiaéreos y la alarma saltaba en todo el mundo. Ante ello y a modo de respuesta, las Fuerzas Armadas de Corea del Sur y Estados Unidos han lanzado de manera conjunta cuatro proyectiles balísticos en dirección al mar de Japón para demostrar la capacidad de Washington y Seúl. Corea del Norte ha mantenido su estado de vigilancia en todo momento sin importar dónde provoque, demostrando que tiene la capacidad y la disposición para neutralizar el origen de la provocación. Ha asegurado el estado mayor conjunto de Corea del Sur. Ahora, sin embargo, la atención podría aumentar aún más. Corea del Norte, que en lo que llevamos de año ha lanzado 39 proyectiles, podría estar preparándose en estos momentos para realizar un nuevo ensayo nuclear en las próximas semanas. Una noticia que no ha gustado en Estados Unidos y que ha obligado al país norteamericano a mantener desplegado un portaaviones nuclear en la zona. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Te condena del secretario general de las Naciones Unidas al lanzamiento de misil de Corea del Norte, calificándolo como un acto irresponsable y una violación de las resoluciones del Consejo de Seguridad del organismo. Según un comunicado del vocero de Antonio Guterres, agrega que es de seria preocupación que la República de Corea del Norte ha nuevamente ignorado, dice, cualquier consideración de seguridad aérea o marítima. Urgió también a Corea del Norte a reanudar el diálogo con las partes correspondientes, dijo, para lograr una paz sostenible y una verificación completa de desnuclearización en la península coreana. En Japón se encendieron las alarmas por el trayecto de un misil balístico con capacidad nuclear lanzado por Corea del Norte sobre su territorio este martes. En respuesta, Corea del Sur y la Fuerza Aérea de Estados Unidos realizaron simulacros aéreos inmediatos. Y en apoyo a la medida de Estados Unidos, el primer ministro japonés catalogó la acción de Corea del Norte como inadmisible e indicó que el país se encuentra bajo vigilancia máxima de seguridad. Hoy confirmé una vez más la fuerte voluntad de la alianza entre Japón y Estados Unidos y la cooperación entre Japón y Estados Unidos con el comandante Aquilino de Estados Unidos en el Indo-Pacífico y decidí realizar ejercicios conjuntos. El presidente Joe Biden conversó el martes con el primer ministro japonés para respaldar su posición. Los líderes se comprometieron a continuar los esfuerzos para limitar la capacidad nuclear de Corea del Norte, indicó la portavoz de la Casa Blanca. Nuestro objetivo sigue siendo la desnuclearización completa de la península de Corea. Seguimos dispuestos a participar en una diplomacia seria y sostenida para lograr progresos tangibles hacia ese fin y seguimos preparados para reunirnos con Corea del Norte sin condiciones previas. El líder norcoreano ha lanzado misiles en unas 20 ocasiones este año, como una muestra de rechazo a las solicitudes de Estados Unidos para que abandone sus programas de armas de destrucción masiva. Este miércoles se reunirá el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para abordar el tema a petición de Estados Unidos. Jorge Agobian, Voce América. Las sirenas suenan en el norte de Japón. Los ciudadanos que viajaban en tren a primera hora de la mañana vieron su viaje interrumpido y por megafonía se pedía a los pasajeros usar los refugios. Después de cinco años, Corea del Norte vuelve a disparar un misil sobreterritorial japonés. El primer ministro japonés, Fumio Kishida, se pronunció al respecto. Corea del Norte ha lanzado un misil balístico que ha sobrevolado nuestro país y creemos que ha caído en el Océano Pacífico. Este es otro acto de barbarie tras una serie de lanzamientos de misiles balísticos que condenamos enérgicamente. Es la séptima vez que un misil norcoreano sobrevuela Japón, pero Tokio asegura que esta ocasión ha realizado el trayecto más largo, unos 4.600 kilómetros, antes de estrellarse en el Océano Pacífico. Disparado en otra dirección hubiera podido alcanzar la isla estadounidense de Guam. Washington se apresuró a condenar el lanzamiento como peligroso e imprudente. Corea del Sur aseguró una respuesta contundente. Una provocación nuclear tan imprudente recibirá una respuesta firme de nuestro ejército, así como de nuestros aliados y de la comunidad internacional. El líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, lleva mucho tiempo ampliando el programa de misiles de su país y su capacidad nuclear. El mes pasado, Corea del Norte se declaró país con armas nucleares, descartando la posibilidad de desnuclearización. Los expertos militares creen que en esta ocasión fue un misil balístico de alcance intermedio, probablemente un Hwasong-12, como el de estas imágenes de un desfile militar norcoreano de abril de este año. Este lanzamiento tiene lugar después de que Japón, Corea del Sur y Estados Unidos realizaran ejercicios navales conjuntos por primera vez desde 2017. Seúl y Washington han advertido que Pyongyang se prepara para llevar a cabo otra prueba nuclear que podría tener un lugar poco después de que China, aliada de Corea del Norte, celebre su congreso del Partido Comunista el 16 de octubre. ¿Qué pretende el régimen de Pyongyang con esta escalada? ¿Cambia en algo el panorama de que el misil haya sobrevolado Japón? Gracias, Ángela. Sin duda, es importante establecer que se trataría de una medida por parte del gobierno de Pyongyang, medida desesperada en el sentido que se siente amenazado, sobre todo con la visita la semana anterior de Kamala Harris en la zona de desmilitarización, con todo este tema de ejercicios militares también entre Corea del Sur, Estados Unidos y Japón, y no se veía un misil que pasara por este territorio desde el 15 de septiembre de 2017, que también era un momento bastante álgido porque se estaba presionando para que se dieran nuevas negociaciones entre el gobierno en ese momento de Donald Trump y Kim Jong-un. Esto también recuerda una medida bastante interesante en el contexto claro que obviamente también el régimen de Kim Jong-un ha podido enriquecer mucho más su tema de potenciales misiles. Sin embargo, hasta el momento se ve más como una provocación que como una posibilidad de nuevos misiles en el corto plazo. Bueno, y ahora le pregunto, ¿preocupa este tipo de prácticas después de que Corea del Norte declarara irreversible su política nuclear y que promulgara una ley que permite ataques preventivos? Sin duda, y hay que recordar que Japón también en el escenario juega un papel supremamente relevante, pese a que no tenga ejercicio como tal por una prohibición en su artículo número noveno de la Constitución, es uno de los 10 países también que mayor invierte en el ámbito militar. Es una tensión nueva que se encuentra en la región y esto viene unido a esas potenciales nuevas sociedades que se dan en este momento en Asia. Finalmente, ¿cuál sería la reacción de la comunidad internacional? Porque, bueno, está claro que las sanciones no funcionan al día de hoy. Corea del Sur habló, por ejemplo, de consecuencias, pero no especificó cuáles. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos noticias al día.